una cadeneta y otra cadeneta me meto por la parte de atrás de la primera y hago un punto bajo medio giro hacia la izquierda me meto por la parte superior por las dos hebras levanto punto bajo medio giro punto bajo medio giro me meto por las dos hebras de la parte superior levanto punto abajo y así vamos rotando y tejiendo este cordón que es precioso es uno de los más sencillos muy parecido al rumano pero queda como anudado